Antes del comienzo de la pandemia, la promotora de comercio venía realizando una serie de capacitaciones para empresarios de la región brunca con toda la intención de colaborar en el desarrollo de cada una de estas iniciativas. Pero con la situación del virus todo cambió, pero Procomer no abandona a estos empresarios. Para nosotros este es un espacio muy importante porque podemos comunicar todos aquellos esfuerzos que a nivel de la institucionalidad estamos llevando a cabo. Por parte del comité sectorial agropecuario de la región brunca estamos con un plan de acción de apoyar a los productores y a las empresas en brindar información oportuna sobre las plataformas que existen para la comercialización de sus productos. Según la encargada de la zona, las capacitaciones continúan, pero de la mano con la tecnología y usando un artículo tan sencillo como es el teléfono celular. En este sentido también estamos apoyando en brindar capacitaciones que les pueda fortalecer en esta cultura de trabajo en línea, que no todo mundo lo tiene, y cómo sacar provecho a algunas herramientas de promoción como lo es el celular en este caso. La primera capacitación que vamos a llevar a cabo es este viernes a las 9 de la mañana en Facebook Live con uno de los empresarios de la empresa Andersen, don Albert Núñez, que está donando esta capacitación que es cómo utilizar nuestro celular. Ya este viernes se realizó un trabajo virtual y esperan continuar con más en los próximos días. Para la comercialización, muchas veces no sabemos sacarle provecho al celular, entonces esa va a ser la primera capacitación, después vamos a ir presentando otras que tenemos dentro de nuestro plan de acción, en las cuales están también colaborando otras empresas de la región, como es CELS y como lo es MUF CRS. La idea de la promotora es continuar apoyando y que los empresarios sigan con la intención de colocar sus productos en medio de la situación de crisis que se vive.